Esto es lo que sucede en nuestras reuniones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Centro Misionero Betesda Iglesia del Millón de Almas. Es un privilegio acompañarles en esta hora. Nuestro apóstol Enrique Gómez nos estará compartiendo una palabra de mucha bendición con todos los que en este momento nos están viendo. Pues realmente nos alegra poder compartir lo que Dios nos ha entregado. Un ministerio grande, un ministerio con la palabra de Dios, palabra de edificación, palabra de verdad que pretende llegar a multitudes. Y pues nuestra invitación es para que usted no se desconecte y comparta con nosotros a continuación este tiempo maravilloso de oración, pero también de palabra de Dios con nuestro apóstol Enrique Gómez. Bienvenidos a esta semana de reflexión. ¿Cómo se llama esta semana? ¿Y qué quiere decir reflexión? Meditar, hacer como un examen, decir, bueno, estoy logrando lo que deseo, estoy creciendo espiritualmente, me está yendo bien o por qué me está yendo mal, por qué no he logrado lo que deseo, por qué esto, por qué lo otro. ¿Ustedes creen que Dios ordena eso? Dios ordena reflexionar. Abra su Biblia. Y si Dios lo ordena hay que obedecer, ¿verdad que sí? Deuteronomio, capítulo 4, el versículo 39. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39. Y qué bendición, anoche oramos por los hijos y una de las cosas que le pedimos, Señor, a cada uno, tómalo, Señor, donde esté, el que se esté portando mal, hazlo reaccionar, hazlo reflexionar, a los esposos, a las esposas, a los miembros de cada hogar, hazlo, porque qué fue lo que le valió al hijo pródigo para obtener perdón, para volver a su hogar y para volver a reintegrarse a la familia, que un día reflexionó y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Mejor que yo, yo aquí muriéndome de hambre. Reflexionó, tomó una determinación y le fue bien, ¿verdad que sí? Entonces, esta semana, que en medio del ayuno, en medio de la oración, vamos a reflexionar sobre, hermano, la vida espiritual, el hogar, la familia, todo eso. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39. Nos colocamos de pie toditos, porque sobre esta base bíblica vamos a consagrar esta semana linda, semana de victoria, pero semana de reflexión. Y para obtener victoria hay que reflexionar. Verso 39, lo leemos todos, ¿qué dice? Aprende pues, ¿cuándo? Hoy. Aprende pues hoy. ¿Y qué? Y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba, en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Aprende pues hoy y reflexiona que tu victoria y la mía está en el Dios del cielo y no en otras cosas. Porque hay gente que cree, toca puertas por aquí, toca por allí, toca por allí y por último, van al Señor. Y no es así. Aprende pues hoy y reflexiona, que Jehová es Dios todopoderoso, arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Verso 40. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Pregunto a ver si, a ver si lo cogieron en el espíritu. ¿Por qué y para qué Dios nos manda a reflexionar? Para que me vaya bien. ¿A quiénes? A mí y a mi familia, ¿verdad que sí? Porque lo más tremendo es la gente terca. Le está yendo mal y persiste y sigue adelante y sigue cometiendo. A veces la esposa le dice al esposo, oiga mi hijo, lo sacude. Oiga mi hijo, no siga portándose así porque mire, esto nos ha traído problemas. Esto nos ha traído desgracia. ¿Y qué hace la gente? Sigue por las mimas, no reflexiona. Pero el Señor dice, quiere que te vaya bien a ti, a tu familia y a todos. Pues aprenda que la victoria está en nuestro Dios. Que el poder y la fortaleza está en el Señor. Aprende pues hoy y reflexiona. Que Jehová es todopoderoso arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Para que nos vaya bien a nosotros, a nuestra familia, mientras Dios nos tenga aquí sobre la tierra. Ponga su Biblia ahí. Vamos basados en esta parte bíblica. Y usted después va a leer, hermanos, allá en Lucas capítulo 15, versículo 11. La historia del hijo pródigo. Le fue bien, le fue bien después de que reflexionó. Le fue bien después de que dijo, yo no puedo continuar en esto. Yo tengo que pedirle perdón a mi padre. Yo tengo que volver a la casa. Volvió y le fue bien, ¿verdad que sí? Levante su mano todos. Nadie se va a distraer en nada ni con nadie. Todo mundo se va a presentar ante el Señor. Va a presentar esta semana de labores, de estudio, de trabajo, de lo que sea. Y cada uno con sus propias palabras. Esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Le va a decir al Señor, aquí estoy padre. He leído tu palabra y tú me estás ordenando que tengo que reflexionar. Y tengo, Señor, que darme cuenta que la victoria, Señor, viene de parte tuya. Porque tú eres poderoso, Señor, para hacer las cosas. Tanto en el cielo como en la tierra. Y yo, Señor, aquí estoy, Señor. Oh, para en este día consagrar mi vida, mi hogar, mi familia, la economía. Todo, 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 todo. Con sus propias palabras. Porque usted no vino aquí a pedir oración. Usted no vino aquí a decir, oren por mí. Vinimos todos a orar, a orar, a orar delante de Dios como el salmista. Con mi propia voz clamé a Jehová. Con mi voz clamé y Él me escuchó. Aleluya. Padre, levantamos nuestro corazón. Levantamos nuestra vida delante de ti. Entregamos todo lo que somos, lo que tenemos y lo que vamos a tener. Y Señor, y el crecimiento que tú nos estás dando, Padre amado. Todo, Señor, lo presentamos delante de ti. Y te agradecemos por darnos esta bendición y este privilegio tan grande. De poder comenzar una nueva semana confiando en ti, dependiendo de ti. Sabiendo, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera. Y que tu palabra se cumple. Y tú has dicho, Padre de la gloria, que tú honras a los que te honran. Y tú has dicho en tu palabra, que el que viene a ti, tú no la echas fuera. Tú has dicho en tu palabra, que el que confía en ti, nunca jamás será avergonzado. Aquí estamos, Señor, colocando esta semana, Señor. Esta semana, Padre, para que seas tú, Señor. Oh, Padre, ayudándonos, Señor. Dándonos la sabiduría y el discernimiento. Que tengamos una semana, tanto de oración, de ayuno, de trabajo. Pero, Señor, con una base que tú nos hablas hoy, de reflexionar, Padre amado. Oh, Señor, cuántas personas están cometiendo un error. El Señor bendito. Y nunca se detienen un momentico para mirar por qué ese comportamiento. A dónde los está guiando ese mal comportamiento. Pero hoy, hoy delante de ti venimos para decirte, Señor. Danos la capacidad. Pídale al Señor la capacidad. Porque sin la ayuda del Señor, hermano, la rebeldía va a seguir reinando en los corazones. Pídale al Señor la capacidad. Porque sin la ayuda del Señor, la soberbia, hermano, la prepotencia, la altivez, el machismo. Y muchas cosas que son las que instan a la persona a seguir como un caballo desenfrenado. Que no tiene rienda, hermano. Y usted y yo no podemos vivir una vida así. Porque de todo lo que hagamos, le tenemos que dar cuentas al Señor. Y cuando la persona es necia, es terca, hermano. Dice la palabra de Dios. Que como una ciudad derribada y sin muros. Es la persona que no tiene rienda en su espíritu. Que no es capaz de meditar. Que no es capaz de reflexionar. Y va a seguir de mal en peor. Porque esos comportamientos llenos de soberbia, de ira y de pleito. No, no traerán nada bueno a las vidas, a los hogares, a la familia, ni al trabajo, ni a ningún lugar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí estamos delante de ti. En esta semana, Padre amado. Oh Señor, esperamos recibir de ti esa capacidad hermosa, Padre. Para poder aprender de ti, reflexionar, tomar determinaciones, tomar decisiones. Que te honren a ti, Señor. Y traigan bendición a nuestras vidas y a los que están junto a nosotros, Padre amado. Tú has dicho, Señor de la gloria, que ya nos has dado, Señor, espíritu de dominio propio. De dominio propio, de poder, de amor. Y tú nos mandas hoy, aprende hoy y reflexiona. Que Jehová es Dios Todopoderoso. Arriba en el cielo, abajo en la tierra. Y no hay ninguno otro más. Oh Bacay. Por eso, Padre, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón. Dígaselo sinceramente al Señor. Señor, dígaselo sinceramente al Señor. Usted no puede ser un oidor olvidadizo. Clame, clame. Hay gente todavía, hermano, distraída. Hay gente todavía que no sabe, hermano. Oh Rabababacay, con qué propósito el Señor, hermano, lo ha rescatado. Con qué propósito el Señor lo tiene aquí en este día. Oh Chabacay. Recuerde que el Señor siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y por eso dice, no siga, no siga, no siga por el camino equivocado. No siga pensando y haciendo cosas que a mí no me agradan. Dígale Señor, dame la sabiduría. Dame el discernimiento. Y dígale Señor, si un hombre que estaba hundido por la desobediencia, por el pecado. Estaba hundido en la desgracia como el hijo pródigo. Tú le diste la capacidad de reflexionar. Tú le diste la capacidad de reflexionar. Y volvió a casa. Pidió perdón. Fue restaurado. Fue bendecido. Terminó en victoria. Yo también, Señor, tengo que terminar, Señor, en victoria. Hermano, y más cuando estamos a punto de terminar un año. Recuerde que nos hemos propuesto grandes cosas. Nos hemos propuesto grandes cosas. Usted tiene que terminar un año bendecido, prosperado y en victoria. Usted tiene que terminar un año diciendo, por este milagro oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Usted tiene que terminar diciendo, Dios quita el oprobio. Dios quita la afrenta y solucione el problema. Porque usted y yo no le estamos clamando a un ídolo. Los ídolos son los que tienen orejas pero no oyen. Los ídolos tienen boca pero no pueden hablar. Los ídolos no tienen poder, hermano. Pero el Dios a quien usted y yo estamos clamando, sí tiene poder. Por eso dice, reflexiona, reflexiona. Que Dios es poderoso. Reflexiona que Dios es poderoso. Arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Aprovecha eso y diga, Señor, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Dios. Y Tú me fortaleces y Tú me levantas y Tú me ayudas y Tú, Señor. Y empiece, hermano. Levante su mano y empiece a pedirle todas las cosas grandes que usted en esta semana quiere lograr. Pídale al Señor todas las cosas. Presénteselas al Señor o con mi voz clame a Jehová. Toma, Señor, toma, Señor, la mente y el corazón de cada hermano. Toma, Señor, la mente y el corazón de cada persona. Capacítanos, Dios, capacítanos, Dios, para saber aprovechar estos tiempos de bendición. Para saber aprovechar estos tiempos de gloria. Para saber aprovechar estos tiempos hermosos, Padre amado. Hoy yo clamo el poder de Tu Espíritu Santo sobre todos nosotros. Yo clamo, yo clamo, yo clamo, yo clamo. Yo clamo el poder glorioso de Tu Espíritu Santo sobre Tu pueblo, Padre. Oh, Espíritu de Dios, toma, toma el control de todo, Padre. Que todo lo que en esta semana hagamos, lleve el sello, Señor, tuyo. Lleve la aceptación tuya, Padre amado. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, invocamos Tu poder sobre nuestras vidas. Tú has dicho, me invocarás y yo te responderé. Tú has dicho que los que clamamos a Ti, Tú envías la respuesta y la solución y la fortaleza, Señor bendito. Oh, Padre, este pueblo, Señor, este pueblo, Señor, está aquí congregado, Padre. Porque queremos más de Ti, queremos ser mejores cada día. Queremos ver, sentir y disfrutar del poder y la gloria Tuya, Padre. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, levante su mano y vamos a reprender cualquier patraña que el diablo tenga contra su vida. Porque el verdadero Hijo de Dios no ignora las maquinaciones del diablo. El verdadero cristiano cree, confía, clama, pero también ejerce el poder. Ejerce el poder y la autoridad porque tenemos poder y autoridad para deshacer las obras del diablo. Tenemos poder y autoridad para consumir los planes del enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh, Padre de la gloria, reprendemos, tomamos, Señor, oh, Cotocoyo, Malamacay, oh, Padre, vamos contra todo plan de las tinieblas. Tú nos has dado poder y autoridad y todo lo que el diablo tenía planeado contra nosotros, contra el hogar, contra la familia, todo lo que el enemigo tenía planeado, Señor bendito. Oh, en esta semana, Padre, contra la economía, contra el ministerio, contra la congregación, todo lo que el diablo tenía planeado, Padre, contra nuestras vidas, hogares, familias, matrimonios. Oh, Padre, queda destruido en el nombre de Cristo. Anulamos, 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 anulamos todo decreto satánico, todo plan de las tinieblas, los anulamos en el nombre de Cristo. Los anulamos, los anulamos, los anulamos en el nombre de Cristo. Destruimos, Señor, los planes ocultos, los planes visibles, los planes invisibles, todo principado, toda potestad de las tinieblas es destruido, es consumido en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Hoy proclamamos que ninguna, ninguno de los planes del diablo puede salir adelante, ninguno de los planes del enemigo puede salir adelante. Ninguno de los planes del enemigo, fustre, hermano, fustre todo lo que el diablo tenía planeado contra usted. Oh, Rabacay, Él no descansa, todos los días dice la Biblia que anda alrededor mirando, qué daño hacer, pero hay poder en el nombre de Cristo y en el nombre de Jesús. Echamos fuera, echamos fuera, echamos fuera todo principado y toda potestad. Oh, Señor, bendito rama y que toco yo que en debelecuatamacay. Oh, Padre, oh, Señor, todo, 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 todo aquello que el maligno estaba planeando, Señor, oh, a corto, a largo, a mediano plazo. No le prosperará, no le prosperará, no le prosperará. Lo destruimos, lo consumimos en el nombre de Jesús de Nazaret. No le prosperará ningún plan al enemigo. Oh, Señor bendito, desenmascara a los enemigos ocultos y consume lo Dios de la gloria. Desenmascara, desenmascara a los enemigos ocultos. Sepúlta a los señores en la profundidad del abismo de donde nunca jamás vuelvan a salir. Son sepultados, son aniquilados, son aniquilados, son aniquilados, son aniquilados. Espíritu Santo de Dios sigue obrando en esta hora. Espíritu Santo de Dios sigue ministrando, tomando, Señor, tomando, Padre, control de todas las cosas, Padre. Porque sabemos, Señor, que Tú estás viendo y estás oyendo lo que en este lugar se dice y se hace. Y Tu brazo esté extendido para derramar bendición, Señor, sobre Tu pueblo. Y hemos comprendido, Padre, que Tú quieres siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Hemos entendido, hemos entendido, hemos entendido que Tú quieres siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Y por eso, Padre amado, otro beca y clamamos ese respaldo tuyo. Clamamos ese respaldo tuyo. Clamamos la cobertura tuya. Clamamos la sabiduría tuya, la sabiduría tuya, la sabiduría tuya. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. O rabaca, tacama, choco, tolo, macaya. Endo a la riba, vaca, toco, yeteleme, cuándala, macay. Y toala, reme, cuándala, baique, toco, to, macay. Clame, clame, clame. Ya empezaron a romperse en muchas ataduras que no dejaban crecer, no dejaban ni pensar si quieren las cosas grandes que el Señor tiene. Recuerde que el domingo vimos, hermano, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Porque el Señor quiere enseñarnos, porque Él quiere que crezcamos, porque Él quiere que echemos para adelante. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no nos quedemos estancados. Pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Cada semana usted tiene que adquirir ese crecimiento espiritual, ese crecimiento económico, ese crecimiento en todo sentido. O rabacadabacay, porque el pueblo de Dios no se detiene, el pueblo de Dios avanza. El pueblo de Dios no se detiene, el pueblo de Dios avanza. El pueblo de Dios no se detiene El pueblo de Dios avanza Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu de Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu de Dios Gracias, 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 gracias Gracias eterno Dios, Aleluya Vamos a cantar el testimonio de una mujer Que reflexionó un día Llevaba años enferma Gastando todo lo que tenía Ya lo había gastado todo Pero oyó hablar del Señor Jesús Y dijo bueno Con los médicos no he logrado nada Tantos años aquí En la desgracia Me voy a abrir camino Como sea en medio de la multitud Así se arrastrándome Pero si con solo tocar el manto del Señor Yo recibiré sanidad de mi problema Yo recibiré, Aleluya Ella reflexionó Y ella se decidió Diga hay que reflexionar Pero hay que decidirnos El hijo pródigo Reflexionó Pero no se quedó ahí no más Sino que puso en acción La reflexión que Dios le dio Aleluya Con mi fe te tocaré Con mi fe lo lograré Aleluya Levante esa mano Levante esa mano Porque yo sé que usted Va a reflexionar Yo voy a reflexionar Todos vamos a reflexionar Pero vamos a poner en acción Vamos a poner manos a la obra Si esta mujer Que estaba en una condición Inferior a la tuya Y a la mía Logró hermano Lo que se propuso Aleluya Usted y yo Logramos lo que nos proponemos También Aleluya Con mi fe Te alcanzaré Aleluya Señor Gracias Con mi fe Te tocaré Mi milagro Lo recibiré Y sé que transformado Yo seré Yo seré Yo seré que estás aquí Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Yo seré Yo seré que estás aquí Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Vamos a confesar Yo sé que estás aquí Usted no le duele La lengua Para explicar Lo va a decir Aleluya Oh Ramabababacanda Labacay Aleluya Y siento Tu caminar Y te mueves Entre el pueblo Trayendo salida Sí señor Gracias 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 Y yo sé Que estás aquí Sí señor Muchas gracias Muchas gracias Siento Tu caminar Gracias 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 Hijo Gracias Espíritu Santo Y te mueves Entre el pueblo Amor, traeré tu salida, y con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y con mi fe, te alcanzaré, y con mi fe, te alcanzaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Amor, traeré tu salida, y con mi fe, te alcanzaré, y sé que mi milagro recibiré. Amor, levante su mano, todo el que quiera un milagro, llegó el momento de que usted, personalmente, le presente al Señor ese deseo, le presente al Señor ese deseo. Dios es un Dios de milagros, un Dios de señales, un Dios que dice, pídame lo que quiera, que yo te daré, aún por herencia a las naciones, aún por herencia a las naciones. Por eso estamos clamando por nuestro país, porque es nuestra herencia, Él lo ha dicho, y usted y yo, somos personas, hermano, que no dejaremos, no dejaremos de clamar por nuestro país, no dejaremos, hermano, de interceder, no dejaremos de ser personas, hermano. No se deje, hermano, llenar de conflicto, no deje, hermano, acumular problema tras problema, acostúmbrate, hermano, a presentar todo delante de Dios, acostúmbrate en oración, a decirle al Señor toda la verdad, acostúmbrate, hermano, acostúmbrate, hermano. Clame, clame, los justos claman y Jehová responde. Padre de la gloria, aquí estamos, Señor, porque sabemos, Señor, que a través de la fe, a través de la oración, obtenemos todo lo que deseamos. Tú lo has dicho, Padre, al justo le has dado lo que desea, y todo, Señor, proclamamos, Señor, poderosas bendiciones, Señor, en todo sentido. Proclamamos libertad para el cautivo, proclamamos sanidad para el enfermo, proclamamos, Señor, prosperidad, bendición, arrepentimiento. Señor, proclamamos, 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 Señor, victoria en todo sentido. Tú que me quendo a la babababacay, oh Padre de la gloria, rey catovecay, yo te doy gracias, porque tú estás recibiendo el clamor de tu pueblo, porque tú estás aquí, Señor, lo hemos pronunciado, lo hemos cantado, lo vivimos, lo sentimos, Señor, ahora queremos disfrutarlo, Padre. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Oh Padre, gracias por otorgarle a cada hermano, a cada hermana la petición de su corazón, gracias por otorgarle, gracias por otorgarle, gracias por otorgarle el deseo de su corazón, Padre amado. Abre puertas de bendición, de prosperidad, Padre, clame, 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 ahí está el Señor, esperando que tú le digas, ahí está el Señor, recibiendo tu petición, ahí está el Señor, ahí está el Señor, onda bequente que te ve cuando la babacay, por eso vimos, aprende hoy y reflexiona, Jehová es Dios Todopoderoso, arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro, no espere hermano, no espere, no espere hermano, oh cabacay, que las puertas humanas hermano, a este micandabacay se le abran, porque el Señor muchas veces hermano, permite que las puertas se cierren, para que usted aprenda a depender de Dios, aprenda a confiar, vaya primeramente al Señor, y con el Señor las puertas se abren, las puertas se abren, lo que no era eso, oh rebequen de lebequay, Padre gracias, Padre gracias, las puertas Señor, las puertas se están abriendo, porque contigo todo lo logramos, las puertas se están abriendo, porque contigo todo lo podemos, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, oh corrobacay, porque esa retención Señor, de esas bendiciones que estaban retenidas Padre, se están rompiendo las retenciones, se están rompiendo las retenciones, gracias, 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 porque esos muros de hierro, esas murallas de bronce, se están derribando, se están derribando, se están derribando en el nombre de Cristo, esos muros y esas murallas se están derribando, Esos muros y esas murallas se están derribando Esos muros y esas murallas se están derribando Padre Oh Padre gracias, oh Padre gracias, oh Padre gracias Oh Padre gracias, 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 gracias Dios Gracias Rey, gracias Rey, gracias Rey Dele gracias, dele gracias, dele gracias el que tiene a Cristo lo tiene todo, con Él todo lo logramos, con Él todo lo alcanzamos aprende pues y reflexiona que Dios no es un ídolo, aprende pues hoy y reflexiona que en Dios está el poder, en Dios está la fortaleza, en Dios está la victoria dígale al Señor gracias por esta semana, dígale gracias por mi bendición, dígale gracias por la victoria dígale gracias, dele gracias por tu sanidad, dele gracias por tu milagro, dele gracias por tu familia dele gracias a Dios por todo, por todo, por todo, el pueblo de Dios tiene que ser agradecido el pueblo de Dios tiene que ser agradecido, el pueblo de Dios tiene que ser agradecido levante esa mano y dígalo gracias al Señor, dele gracias, dele gracias, dele gracias, aleluya gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, dígalo con gratitud, dígalo con amor gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias mi Señor, dígalo con amor Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, que eres tú. Gracias, gracias, denle ese aplauso de gratitud, porque la victoria está, aleluya, la respuesta de Dios para ti está, aleluya, santo eres Señor. Dios los bendiga hermanos, Dios los bendiga, la paz de Cristo sobre y abunde nuestros corazones, amén. Bien, damos gracias a Dios por todo, vamos hermanos a disponer nuestro corazón como hijos y como siervos de Dios. Recuerde que si hay algo grande para su vida es tener el honor de servirle al dueño del mundo. Y vamos casualmente a ir ampliando ese conocimiento que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar, Padre te damos gracias, en el nombre de Jesús, Señor te doy toda la honra, en esta hora te doy gracias, Padre te doy gracias. Gracias, Señor, gloríficate, en esta hora, en el nombre de Jesús, atamos todo plan del enemigo, desbaratamos todo yugo de las tinieblas, rompemos, quebramos toda maldición. Bienvenida la unción, bienvenida la unción, bienvenida la unción, en el nombre de Jesús, amén y amén. Algo, hermanos, que a Dios jamás, nunca se le olvida, es el trabajo que cada uno hacemos para la gloria de su nombre, amén. Y hay cosas, hermanos, muy maravillosas. Al comienzo, ¿qué lo sorprende a uno cuando empieza a uno a descubrir, a obedecer, a hacer la voluntad de Dios? Es, ¿qué es lo que a papá Dios le agrada para hacerlo todos? ¿Y qué es lo que a él no le agrada? Inmediatamente pensamos en dos personas, Caín y Abel. Y encontramos en Caín, que hizo lo que quiso. Cumplió a medias. La voluntad no tenía afecto para Dios, la voluntad de él era él, que es lo que el enemigo forma en el hombre, que el hombre haga su voluntad. Pero la enseñanza del Señor Jesús es que hagamos la voluntad de él. Él nos enseña a hacer la voluntad del Padre. Porque, hermanos, la cantidad de problemas es cuando hacemos nuestra voluntad. Ahí cayó Caín. En cambio, Abel hizo todo con excelencia. Hermanos, y este es uno de los pasos más fundamentales en la vida cristiana. ¿Que hagamos todo con qué? Que hagamos todo con excelencia. Amén. Si él nos dejó una gran bendición en la parte económica, dando todo con excelencia para Dios. ¿Cómo será en la parte ministerial? Yo quiero que usted se detenga para que se abra la gloria de Dios, el conocimiento en su corazón. Y tú entiendas que si no hacemos las cosas con excelencia, más en este tiempo, donde el cristiano ha dejado la palabra, ha dejado el amor, la negación. Y por eso, hermanos, ahorita hay una cantidad de enredos que se congreguen en su casa, que monte la iglesia en su casa, que vaya, haga esto. Todo a favor del hombre. Y resulta que cuando el Señor fundamentó la iglesia, dice la escritura, Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Imagínese, hermanos, la sinceridad, el afecto, la entrega, la firmeza, el trabajo, el ministerio. Que cada uno tenemos que desempeñar como piedras vivas. En este momento Dios está hablando de una gran responsabilidad. Y todo empezó cuando Pedro recibió la revelación divina. Que él le confesó al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús lo concretó y le dijo, Pedro, ¿si oye lo que dicen? ¿si oye lo que hablan? Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías. Pero cuando Pedro recibió la revelación divina, el Señor Jesús inmediatamente lo tomó. Y le dijo, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Bueno. Escuche bien. ¿Por qué? Porque dentro del poder de Dios y la asignatura, o sea, lo que Dios nos delegó, fue, número uno, la autoridad, el poder. En mi nombre echarán fuera, ¿qué? En mi nombre sanarán, ¿qué? En mi nombre resucitarán, ¿qué? Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos quiere usar. De tal manera que nosotros somos piedras que vivas. Y de ahí nace la responsabilidad, el respeto, la sujeción que yo debo tenerle a papá Dios. Miren, hermanos, motivos, quizás hemos vencido miles, no uno ni dos, muchísimos. Porque si algo que el diablo quiere es que el diablo quiere rebotar al siervo de Dios, aplastarlo, destruirlo, acabarlo. Pero en el fondo de nuestro corazón, profesamos el amor a Dios, que nunca nos dejará apartar, por difícil que sea la lucha. Por terrible que sea el problema, por grave que sea, siempre el Espíritu de Dios, que mora en nosotros, nunca nos dejará, nunca nos soltará, nunca se apartará, a menos que nosotros le fallemos a papá Dios. De resto, el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero en este momento, cuando el Señor le entregó la responsabilidad a Pedro, vemos un hombre lleno del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, en Hechos 2, encontramos semejante ministerio, pero porque el Espíritu de Dios estaba con él, a su nombre. ¿Quién estaba con él? El Espíritu Santo. Lo ungió, lo llenó, lo capacitó. Si usted no descubre hoy la fuente de poder, que es el Espíritu Santo en su vida, usted tiene problemas, tiene perjuicios. Y lo más terrible, hermanos, es el círculo vicioso, de vivir de problemas. No, hermanos, Dios no nos llamó a vivir de problemas. Dios nos llamó a destruir los problemas del diablo. Dios nos llamó a deshacernos a deshacernos a como no es lugar de todo ataque del enemigo. Para eso tenemos la escuela más grandiosa, que es la oración y el ayuno. Y de ahí vemos, cuando ellos empezaron a ser llenos del Espíritu de Dios, el ministerio empezó a entrar en acción. Pero, ¿quién era Pedro? El hombre más bruto. La gente se lamentaba de ver lo ordinario que era Pedro. Pero cuando el Espíritu de Dios habla, el Dios el que habla no era Pedro. Y si usted no permite que el Espíritu de Dios le tome, le use, cada vez que tú hablas, tiene más problemas que los que tiene. Porque cuando uno habla, le embarra. Y cuando Dios habla, hay milagros, hay prodigios, hay salud, hay liberación, hay ciencia. Hay conocimiento, hay respuesta, porque Dios lo ha dicho. Y lo que Dios dice, así es. Entonces, si usted, hermano, no asume esa responsabilidad, porque hay algo muy tremendo. Escuche bien, ¿qué es lo tremendo que hay? Que cuando el Espíritu de Dios está hablando, el que está en el Espíritu lo identifica. Y el que está en la carne, no entiende nada. Y por eso, hermanos, dentro de la iglesia, si el hermano no usa de responsabilidad para oír la voz de Dios, pues no está en nada. Porque Dios le está hablando, Dios le está enseñando, Dios le está bendiciendo. Y él está completamente ajeno, que solamente espera que yo termine y me diga, y pastor, ¿por qué no ora por mí? No, hermano, Dios le estuvo enseñando cómo salir del problema. Lo que pasa es que usted viene solamente a buscar un milagrito y hasta luego. O, yo pertenezco a tal lugar. Un momentico, ¿qué ministerio tiene? ¿Cuál es lo que usted está haciendo en la iglesia? ¿Para qué Dios le llamó en la iglesia? Si es el cuerpo de Cristo y a cada uno, según el Espíritu de Dios, le ha dado a esta sabiduría, a este fe, a este milagro, a este discernimiento, a este lenguas angelicales. Y a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, si usted no empieza a descubrir que así como el Señor tomó a Pedro y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, el día que la iglesia asuma la responsabilidad de cada hermano, del ministerio, del llamado, del cargo, cómo se desempeña, cómo lo hace. Cuando tenemos todo el conocimiento, que lo que Dios no aprueba, nunca va a servir para nada. Entonces, viene la excelencia del hermano. Es su maestro, es el que ayuda, es el consejero, es el que enseña, es el que ministra. Y si todos lo hacemos con excelencia, el cuerpo de Cristo está en acción, el cuerpo de Cristo está en crecimiento, el cuerpo de Cristo está en trabajo, el cuerpo de Cristo está viendo la meta del supremo llamamiento, porque cada uno estamos cumpliéndole a Dios nuestros deberes para con Dios. No vaya a pensar que el día que Dios le llame, usted va a salir. Es que yo pertenecí al centro misionero, y cuál fue tu ministerio, cuál fue el legado. ¿Qué está pasando hermanos con ese ministerio que Dios le dio? Eres roca, ¿de dónde saca la piedra? ¿De dónde salió Pedro? Lleno de la gloria de Dios, lleno del poder de Dios. Pónganse de pie por un momentico a ver cómo empezamos a rebullir esto aquí hermano. A ver cómo empezamos a ponerle la fe en acción. ¿Sabes por qué hermano? Porque si Dios le dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del ADN no, no prevalecerán contra ella. Imagínense la calidad de cristiano que somos. ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede echar atrás? Dejamos de orar, dejamos de ser fieles, dejamos de ser agnegados. Hermano, levante tus manos, que Dios te despierte. Porque si usted salió de la misma roca que salió Pedro, usted tiene responsabilidades. Usted tiene hermanos, visión del reino. Usted tiene ministerio. Y si lo hace, estilo a ver, va a ser algo con excelencia. Va a ser algo especial. Y donde no vamos a encontrar ningún hermano engañado, distraído, atado. Sino que todos somos piedras vivas. Piedras vivas. Dios me puso aquí para bendición. Dios me puso aquí para su servicio. Dios me puso aquí para su gloria. Dios me cambió. Dios me transformó. El Dios de la gloria me llamó para que yo sea un instrumento en sus manos. Levante sus manos y despiertes hermano. Despiertes hermano. Porque tú perteneces a esa roca preciosa. A esa roca gloriosa en la cual las potestades, los demonios huyen en el nombre de Jesús. Despiértate hermano. Despiértate. Toma la mejor decisión de su vida. Satanás no tiene nada que ver con usted. Dios te llamó para capacitarte. Dios te llamó para urgirte. Dios te llamó para que sea lleno del Espíritu Santo. Dios te llamó para que desempeñes un ministerio con eficacia. Dios te llamó para llenarte de frutos. Dios te llamó para hacer la diferencia. Dios te llamó para que sea una piedra viva. Que todo lo que haga hay poder, hay prosperidad, hay bendición. Porque tú eres un cristiano activo. Porque tú eres un cristiano verdadero. Que está no en una comunidad. Sino que usted pertenece al cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo hermano. Comunidades hay muchas hermano. Pero el cuerpo de Jesucristo es excelente. Cada hermano, hermanos, es una poderosa bendición. Y por eso Dios te ha puesto para bendecir la obra hermano. Dios te ha puesto para que seas instrumento en la obra de Dios. Para que los dones, los ministerios se mueven con poder y gloria. Para que se mueva la gloria de Dios. Y tú estés feliz, contento, sirviéndole al Dios de la gloria. Somos el cuerpo de Cristo. Para combatir al diablo. Para combatir al enemigo. Porque las puertas del ADE no prevalecerán. No prevalecerán. No prevalecerán. Y todo ataque del enemigo. En Cristo somos uno. Lo combatimos. Y vamos a ver respuestas. Vamos a ver resultados. No vamos a ver desánimo. No vamos a ver al hermano criticando. No vamos a ver al hermano herido. No vamos a ver al hermano fracasado. Todos somos la familia de Dios. Corren ríos de gloria. Ríos de poder. Ríos de bendición. Ríos de agua de vida. Ríos de poder. 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 A su nombre. Levanta tus manos al cielo. Porque tú de hoy en adelante. Vas a ser un cristiano de excelencia. Lo que Dios le ha entregado. Tú lo haces con excelencia. ¿A quién le sirve? ¿Quién le llamó? ¿Quién le dio el ministerio? ¿Qué le agrada? ¿Que hagamos todo qué? Con excelencia hermano. Para la honra y la gloria de papá Dios. Para la honra y la gloria de papá Dios. Qué privilegio tan grande. Véate desde ahora como un gran servidor. Un gran discípulo. Aprendiendo la lección del maestro. Un gran apóstol. Que está terminando esa carrera con alegría. Con regocijo. Porque el Señor te dijo. Satanás nunca te podrá destruir. Nunca te podrá dañar. ¿Cuánto pueden alabar al Rey de gloria? ¿Cuánto pueden adorarlo hermano? ¿Cuánto se goza de ahí en el espíritu? ¿Cuánto pueden decirle gracias Padre? Hay un despertar de gloria. Hay el Señor un ministerio. Hay un llamado. Hay una bendición para mí. Aleluya. Así como Dios llamó a Pedro. Te está diciendo. Tú saliste también. De esa misma roca. Que es Cristo Jesús. Señor nuestro. Alábalo. Alábalo. Adóralo. 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 Alábalo. Levante esas manos y gózate. Dios me trajo aquí para hacer de bendición a la iglesia. ¿Cuántos alaban al que vive? Haz un nombre. A ver todos. 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 Alábalo hermano. Porque es que la iglesia. Realmente cuando entiende. Que todos somos una bendición en la iglesia. Que a todos Dios nos ha bendecido. A todos nos ha escogido. A cada uno le ha ministrado. A cada uno le ha dado una responsabilidad. A cada uno le ha dado un ministerio. Adóralo. Al Rey de Gloria hermano. Y dígale Padre. Yo te quiero servir más y más. Con amor. Con agnecación. Con decisión. Y tú me has llamado a destruir las obras del diablo. Tú me has llamado Señor. A ser más que vencedor. A su nombre. Primero. Primero. Tiene que decirle a papá Dios. Nunca. Echaré atrás ni para coger impulso. Nunca. 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 Una de las grandes cosas que uno lleva en el corazón. Es edificación. Hermano. No perdamos tanto tiempo. Haciendo cosas que no están edificando. Que no son de bendición. Porque el diablo te roba lo poco que tiene. Para acabarte de arruinar. Cuando hay una visión de reino. Todo lo que haga es bendición, 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 bendición. la respuesta a todo ataque del diablo es que nunca podrá avergonzarte la puerta del Hades levanta tu mano al cielo y despiérta hay un amanecer de gloria para ustedes donde no te queda grande nada hermano por eso la iglesia tiene todos los ministerios en acción, todos hermano todos, y usted está siendo adoctrinado y partícipe, ejemplo hermano porque no se ha podido esto si señor voy a meterle más oración no se ha podido aquello tengo que lograr, ayuno y oración ser fiel ser agnegado, estar dispuesto para toda buena obra y se revientan las ligaduras porque el Espíritu Santo te está ministrando en esta hora sabe que quiere hacer papá Dios hacerte un campeón sabe que quiere papá Dios hacer de tu vida una poderosa bendición sabe que tiene papá Dios riqueza de gloria y diga no las puedo perder hecho fuera la pereza hecho fuera ahora mismo la atadura, el yugo ahora mismo, ahora mismo lo que Dios tiene son cosas grandiosas para mí lo que Dios tiene son cosas poderosas para mi vida y yo soy una piedra viva sí, porque papá Dios todo lo que le pida lo tiene todo lo que yo desee Él me lo entrega Él me lo da todo, 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 todo y por eso ahora mismo esa lucha esa pereza hermano esa duda esa incredulidad hermano no hermano tú tienes que aprender a ser formado no importa los golpes hermano porque son necesarios cuantos cuantos alaban al que vive mira hermano escuche bien escuche bien un día llegó un hombre a donde un ornamentador saben que es eso el que hace puertas rejas, ventanas y entonces el ornamentador le dice bueno ¿cómo quiere la ventana? dijo yo la quiero con esta figurita ya entonces el otro le vale tanto yo la quiero con esta florecita le vale tanto yo la quiero un poquito más grande entonces ¿y por qué tan cara? dijo señor porque es que el hierro hay que forjarlo y eso me toca forjarlo esa mazo eso me toca meterlo a la candela a la forja al fuego a altas temperaturas y eso es un trabajo el que a usted le gusta tiene muy buen gusto pero eso vale hermano es un ministerio si no es forjado por Dios no somos nada cualquier cosa nos saca corriendo hermano a veces las luchas las pruebas si queremos echar fuera demonios hay que enfrentar al diablo queremos milagros queremos señor la casa queremos el carro que no deseamos pero Dios tiene que forjarte para que seas un buen administrador para que tú sepas hermano lo que es ir de gloria en gloria y a veces hermano nos pasamos por la forja a veces las pruebas nos dan tan duro en la cabeza hermano pero haga casi cuenta que está forjando algo grande algo hermoso algo maravilloso algo bonito hermano algo tremendo y cuando terminó ese de hacer la ventana ¿sabe qué pasó? que más de uno se copió oiga y eso es natural usted tenga algo fino algo bien bonito y donde lo consiguió y como hago y pregunta a la gente y mucha gente de gusto y aquí el gusto del Señor está en todos a ser mejores y pasamos por la forja pasamos por los golpes pasamos por las luchas pasamos por las pruebas pero ¿sabe dónde está la fe? que el diablo no podrá con tu vida jamás a ver cuánto pueden alabarlo cuánto pueden adorar a ese rey de gloria al rey de reyes y señor de señores ¿cuánto van a despertar el corazón la conciencia a decirle padre 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 la misión que tú me has dado es que las puertas de la de no prevalecerán señor y ahora mismo padre derrame ese espíritu de oración ese espíritu padre de valentía de heroísmo de fe de poder señor quiero estar ensamblado en la gloria tuya quiero estar ensamblado por eso hermanos ahí como está levante la mano al cielo pero dígale de corazón señor jesús estoy dispuesto a que me edifiques señor jesús en tus manos está mi vida y en este momento he entendido que tú me has llamado a ser un cristiano lleno vivo de bendición lleno de gloria lleno de dones lleno de ministerio porque he entendido que formo parte de tu cuerpo y tú me llamaste para destruir las obras del diablo a ver alábaro con toda libertad hay poder a su nombre mire hermanos hay una cosa muy hermosa que usted tiene que aprenderla ya ya yo lo aprendí hace cuarenta y pico de años ¿por qué hermanos? porque uno ve la gente en el mundo uno tiene un complejo de que pronto no lo miran o que de pronto lo están mirando mal otro en el mundo tiene un complejo de que no habla es callado y solamente tiene que irse a meter un poco de alcohol para poder hablar otro es meterse la marihuana el bazuco para poder pensar mire todo lo que el diablo tiene hermanos para engañar a la gente y cuando llega Jesucristo despercudido redimido por la sangre de Cristo lleno de gozo lleno de paz lleno de amor lleno de gracia lleno de la gloria de Dios a su nombre pero ¿sabe cuál es la manera? desahogese hermano bote todo lo que tenga para que Dios te llene de gloria hermano porque estoy seguro que hay mucha gente que tiene cosas guardadas que le molestan que no le dejan ser feliz que no le dejan alabar a Dios con libertad y empiezan los problemas lástima que yo no tuviera esto señor uy como sería de bueno no hermano todos lo tiene porque somos hijos del rey y Dios nos llamó precisamente hermano para ser llenos de gloria y de poder a su nombre a ver que tiene ahí atorado hermano o en la barriga o en la mente algo levanta la mano pero a grito entero hermano échalo fuera hermano desahógate a ver desahógate desahógate ahí está el gozo ahí está el amor de Dios ahí está el poder de Dios para darte fortaleza para darte vigor pero Dios quiere una iglesia combatiente una iglesia de poder unos hermanos fieles una membresía agnegada unos tremendos trabajadores del reino tremendos obreros del reino fieles agnegados hace un hombre hace un hombre hace un hombre mire hermanos escúchelo bien escúchelo bien en el mundo la gente tiene muchas ataduras y aquí lo que hay son ministerios y sabe que las ataduras no dejan a la gente a veces ser feliz a veces la gente no sonríe porque tiene la tristeza de la abuelita hace 100 años se murió y se lo va a cargar también y no ha podido llegar a esa plenitud del espíritu hoy es el día hermano desahógate completamente hermano Dios va es tu pastor levanta las manos al cielo y alábalo alábalo sube esa sube esa unción hermano se multiplica esa unción se multiplica que noticia tan grande las puertas del Aden no prevalecerán hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret todos todos clamando ahí en el espíritu todos llenos de gloria de poder caen géneros caen caen legiones caen potestades caen huestes de maldad esto es lo que al diablo no le gusta hermano que usted alabe a Dios con libertad que usted actúe en fe hermano si no siempre quiere tenerte apagado alábalo alaba rey de gloria alaba al rey de reyes hermano alábalo alábalo las puertas del Aden no prevalecerán y Cristo viene por una iglesia gloriosa unos hermanos uno unos hermanos han negado mujeres y hombres fieles han negado para la gloria de Dios 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 adóralo alábalo alábalo hermano que ahí está la bendición donde hay fe hay bendición donde hay amor hay bendición donde hay poder hay bendición donde hay vida hay vida hermano alábalo 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 Sonríe, hermano, no importa que el diablo diga que está loco, pero tú estás sonriendo con el Todopoderoso. ¿Cuántos pueden alabarle? ¿Cuántos echamos fuera? Fuera toda presión del enemigo. Fuera toda presión del enemigo, olvidando lo que queda atrás, metiendo hacia la meta del supremo llamamiento. Sí, Señor, esa nueva naturaleza es el gozo del Señor. Esa nueva naturaleza es para que esté llena de gloria. Esa nueva naturaleza es para que esté llena el Espíritu Santo. Esa nueva naturaleza es para que disfrute de la gloria de Papá Dios. Sí, Señor, la puerta del Aden no prevalece. Alábalo con toda libertad, hermano. Alábalo con todo el corazón. Esa fe viva, esa fe que respira los poros, hermano. La gloria de Dios, esa fe de poder, esa fe de milagros, esa fe creativa. Todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 Y suéltate en la mano del Todopoderoso. A ver, echa fuera ese temor, hermano. Echa fuera, fuera esa parte humana que no te ha dejado, hermano, alegrarse en la gloria de Dios. Que no te ha dejado en el poder del Altísimo. Caen, caen género, caen legiones, caen potestades, caen malicia del diablo. En el nombre de Cristo, en esa libertad gloriosa de Cristo Jesús. Rompemos ligaduras, rompemos lataduras, explotamos yugos, maldiciones. Ahora mismo, Dios, por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra, no dejes que, hermano, el enemigo te apague. Aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, Espíritu Santo. Aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego. Dios te dice, yo quiero que estés dispuesto para toda buena hora. Así Dios te puede usar, hermano, alegre, lleno de fe, lleno de amor, lleno de abnegación. A su nombre, 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 a su nombre. Es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo, hermano, que se reúne. Hay poder, se mueven los ministerios, se mueven los dones espirituales, se mueve la gloria de Dios. Se mueve la gloria de Dios, 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 a su nombre. Permita que hoy su espíritu se despierta, hermano. Somos más que qué. Siéntate por un momento. Miren la vida del Señor Jesús. ¿Cómo tenemos que aprender, hermano, para ser más que vencedores? En el libro de los hebreos, capítulo 9, verso 11, dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, mire lo que le espera a usted, el futuro suyo es la gloria de Dios. Por eso es que el enemigo te asalta, por eso es que el enemigo quiere atracarte, por eso es que el enemigo quiere robarte. Y por qué, hermano, porque aquí encontramos, número uno, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, escúchalo. ¿Le afectó a él que lo rechazaran? No le afectó. ¿Que le eran locos? Ya te oímos. Todo lo... Él nunca se detuvo en los ataques del enemigo. Él siempre un futuro gigante, un futuro mejor, una vida llena de gloria. Aquí, hermanos, hay algo bastante importante para usted. Quizás tú te has detenido en esto, en aquello, en lo otro. Es el tiempo de que veas que Dios tiene un gran futuro para ti. Padre, rompemos yugos, maldiciones, ligaduras, ataduras. Señor, toca, transforma. Padre, de gloria en gloria al pueblo, que esa naturaleza humana hoy quede calcinada porque necesitamos, Señor, como tú nos has enseñado. Es un futuro gigante, hermano, no un presente ahí, hermano, apagado, agotado, difícil, imposible. No, hermano, Dios tiene cosas grandiosas. Dice, estando Cristo presente como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, su vida, hermano, fue ofrecida en un sacrificio vivo hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero Él no estaba viendo lo que le hacían, sino el futuro para nosotros, hermano, un futuro que es lleno de gloria, de salvación, de poder y de gracia. Por eso Él no se detuvo, hermano, en las cosas, hermanos de hombres, en las cosas humanas. Siempre el futuro es mejor, siempre el futuro es más amplio. Hay más poder, hay más sabiduría, hay más experiencia, hay más unción y Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Por eso el cristiano está enriquecido con la gloria, la presencia de Dios, los dones, el ministerio, cómo se desempeña, cómo trabaja para la gloria de Dios, cómo es un cristiano activo, porque siempre, hermanos, ese arquitecto precioso que se llama Jesús de Nazaret, está edificando tu vida, está edificando tu vida. Y así como le dijo al apóstol Pedro, en la segunda, en la primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, Así vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Oh, gracias Padre, ese poder, esa fe viva, esto tengo que avergonzar al enemigo, tengo que pelear la batalla. Sí, Señor, voy a emplearme a fondo, papá, derrame ese espíritu de oración, toma el control, toma el dominio de la mente, de los sentidos, adonde el enemigo encuentra debilidades para atacarte, para tenerte frustrado. Eso se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret, eso lo destruimos, porque somos piedras vivas, hay poder, hay fe, hay vida, en el nombre glorioso de Jesucristo, es un ministerio que va de gloria en gloria, no es un ministerio, fui, era esto. Era aquello, no, el futuro, el futuro, hermano, ya lo que pasó, pasó, lo que fue, fue, pero ahora Dios dice que viene un tiempo de gloria para su vida, un futuro gigante, pero tenemos que despertar a la realidad, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, por medio de Jesucristo. Si, hermano, si hemos tenido tropezones, no nos quedamos ahí con las patas para arriba, no levantamos, entendemos, reconocemos, superamos las situaciones, hermano, toda crisis es superada, todo ataque del diablo es derrotado, todo golpe es sanado por el sanador, hermano, pero Dios quiere que vayamos de gloria en gloria, que vayamos de poder en gloria, que vayamos de victoria en gloria, que cada hermano sea edificado. Usted nunca ha pasado, hermano, de pronto, ya ha visto algún amigo que dijo, voy a hacer una casa, y dejó los cimientos y no le alcanzó para más, otro la empeñó, otro dejó las paredes, y ahí quedó todo, como estamos espiritualmente, un escombro, las paredes, llenos de congojas, de tristeza, no, hermano, no, hermano, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, por eso el evangelio es práctico, hermanos, no podemos hacer nada de apariencia, porque eso se cae por sí solos, sino una vida, hermanos, cada día, afirmar, sí, piedras preciosas, a su nombre, y el plan divino es que cada hermano, cada día sea más excelente, porque tú perteneces a la roca, eres una piedra preciosa, en las manos de papá Dios, ¿cuántos pueden darle un aplauso al rey de gloria? ¿cuántos pueden alabarnos? ¿cuántos se pueden gozar, regocijar? A su nombre, a su nombre, y Dios dice, yo quiero ver cristianos de acción, de poder, edificados, bendecidos, Dios, ¿sabe quién se lamenta todos los días? El diablo, ese se vive lamentando, porque él sabe de que tuvo todo en sus manos, y lo botó todo, lo botó todo, y maduro, inexperto, se enloqueció, claro, hermanos, tan pronto Dios le entregó todo, se enloqueció, hermanos, entonces se le fue todo en la cabeza, y una persona, inestable, en su manera de pensar, de vivir, quiere echar la puerta por la ventana, entonces Dios lo pone, hermano, a que quede en vergüenza, ahí es donde está el problema más grave, ¿por qué, hermano? Porque por más que Dios nos bendiga, nunca perdemos la identidad de Él en nuestras vidas, nunca perdemos la identidad del Señor en nuestras vidas, porque si no, hermanos, nos enloquecemos, sí, hermanos, por eso usted ve, ejemplo, cómo cayeron toda esa cantidad de multimillonarios en la época del Gacha, del Escobar y toda esa gente, esa entidad de esta fila, ¿los delataban? ¿Los delataban? Llave de oro todo, hermano, nosotros somos muy entendidos, muy entendidos, mansos como palomas, somos muy prudentes, pero muy despiertos, los tesoros nuestros, hermanos, es la misma gloria de Dios, la misma gloria de Dios, porque donde hay orgullo o vanidad, eso impide que la gloria de Dios te forme. Que no es lo mismo edificar con las manos, que hacer un sopló, aquí apareció todo, aquí llegó todo, no, hermanos, recuerde cómo se forja cualquier hierro para darle el molde que uno quiera, la forma que uno quiera, él es el labrador, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, sí, hermanos. Y había un alfarero, había un alfarero, y hizo un recipiente, no le gustó, lo volvió a pedazos, y volvió con el mismo material, hizo el que le gustaba. A veces hay cosas que a nosotros nos gustan muchísimo, pero a papá Dios no, y hemos detenido la bendición porque son nuestros gustos, y no es la voluntad de Dios. Cómo falta de sabiduría, hermano, cómo falta ese trato, ese manejo, hermano. Siempre queremos exhibir nuestra sabiduría, y entonces, ¿para qué tenemos la sabiduría de papá Dios? Por más sabio que yo sea, el Señor me dice, todavía tengo más para darte, todavía tengo más sabiduría para darte, sí, todavía. Y ante todo, pide a Dios, ¿qué? Sabiduría. Hermanos, el hombre de Dios, pues, son las riquezas espirituales, y el hombre humano, las temporales, las que se acaban. Las que perecen, y vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Sacerdocio, nunca podemos perder la identidad. Nunca, jamás podemos perder la identidad. Estamos desempeñando el ministerio que papá dio a Dios, pues, somos sacerdotes de él. ¿Qué somos? Es aquel que está desempeñando la obra de Dios que está sirviendo, aquel a quien Dios ha tomado para su gloria, y lo ha dotado con ministerios. ¿Cuántos alaban al que vive? A su nombre. ¿Cuántos adoran al rey de gloria? A su nombre. Entonces, Dios quiere vernos que andemos con el que nos caen las babas. No, despierto, atento. Pero, para las riquezas espirituales. Hermanos, yo acabo de venir de un lugar lleno de apariencia, hermano. Pero apariencia. Y en el fondo, engaño. Mentira. Varsedad. ¿De qué sirve la apariencia? Eso es como forrar un mueble viejo, podrido, con el hino más fino que haya. Si está podrido el mueble, ¿de qué sirve la tela? No, hermanos. Dios quiere que nos unimos hasta lo sumo. Nosotros también, como piedras vivas, ser edificados, conocimiento, sabiduría, trato, proceso. Bueno, es nuestro diario caminar con papá Dios que nos está formando. Que nos está haciendo para que hagamos lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Ser edificados como casa espiritual, sacerdocio, fluye la gloria de Dios, fluye el poder de Dios, fluye la gracia de Dios. A su nombre. Y ahí es cuando empieza a manifestarse la gloria de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Porque donde hay un cristiano, ha sido puesto para que se manifieste la gloria de Dios en ese lugar. ¿Cuántos alaban al que vive? Para ofrecer sacrificios espirituales. Sí, hermano. El día que la persona pierda la esencia espiritual es un coco vacío. Porque lo que en uno hace la diferencia es la riqueza que Dios le ha puesto aquí. Así usted coma manjares todos los días, eso no le va a llegar al espíritu, le llega a la barriga. Pero el espíritu es los dones, el ministerio, el trabajo, la responsabilidad de cada uno para la gloria de Dios. Es mucha la gente que tiene la cabeza hinchada, pero muchísima. Entonces, Dios dice que Dios quiere son sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa palabra que cada vez Dios nos enseña en Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por eso, hermanos, Él es la cabeza de la iglesia. Y cómo hace falta de humillarnos, de rendirnos a Él. Porque Él nos llamó, fue a su servicio. Hermano, sería fatal para mí que Él me hubiera llamado a construir una misión donde todo lo manejo a mis anchas, a mi manera, títulos, escrituras. No tengo ni una silla de esas al hombre mío. Nada. Soy un trabajador, soy un obrero, ven, Señor. Y cuando uno es trabajador y obrero, sabe hacer las cosas. Y puede encontrar usted con el sofisma más grande, el más sofisticado, el más científico. Humanamente. Y usted lo oye y es por dentro un coco pelado. A eso sí tiene verbo, palabrería, pero espiritualidad no hay. No hay. No hay. Y por eso, hermanos, todo el mundo con Él se van a hacer llenos de la gloria de Dios. Verdaderos cristianos, para que no te sorprenda, hermanos. Y de pronto, sea usted una persona ahí amargada, destruida, triste, hermano, agobiada por los mismos demonios. Cuando Dios quiere que seas un sacerdote lleno de gloria y que alaba a Dios, usted que levanta sus manos al cielo y corre en ríos de gloria, ríos de poder, ríos de agua de vida. Aleluya. Aleluya. Hay milagros, hay prodigios, hay señales. riquezas espirituales riquezas espirituales a su nombre a su nombre para que nos llamó dios para ser ricos espirituales para que nos llamó dios y para que corran ríos de gloria ríos de poder ríos de agua pero usted tiene formación usted tiene formación usted tiene raíces y de dónde salió pedro de la roca y que dice el señor y vosotros como piedra que vivas en edificados enseñanza doctrina sinceridad servicio trabajo en negación como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo a su nombre o sea que podemos hacer muchas cosas y dios nos la recibe y nos quedamos en vergüenza nos quedamos en vergüenza mucha carne y espiritualidad que es lo que hoy en día escasea escasea un hombre espiritual dios le habla y ese es una piedra viva recibe capitaliza se goza se deleita pero una persona en la carne uy el pastor es fanático el pastor es extremista uy no entiende eso le pasa al señor jesús cuando vino lo entendieron les y no iban era por los milagros pero gente que lo amara sólo hay una mujer maría aquella que el señor libertó de los demonios eso estuvo en todo hermano hasta el día de la resurrección sus especies aromáticas y es lo que dios quiere que nunca perdamos la identidad jamás nunca porque no todo el que me dice señor señor entrará que entrará que a su nombre por eso él es el ejemplo perfecto mateo 21 42 jesús le dijo nunca leísteis en las escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el señor ha hecho es y esta es cosa maravillosa a vuestros ojos el que cayera sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayera se desmenuzará este jesús es la piedra reprobada hechos cuatro años por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo hermanos la vanidad la apariencia la religiosidad el engaño la mentira y que dice el señor empezando a los suyos vino y no le recibe y en este tiempo tan supremamente delicado después de llevar uno tanto tiempo sirviendo al señor jesús debe tener yo debo tener más cuidado ahora que cuando comencé porque porque no puede decir llame 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 de la escritura muchas veces ya la predique toda llame las esto ya no mi alma tiene sed del dios viviente todos los días de la vida todos los días de la vida todos los días yo no puedo hermano imponer la gloria humana porque inmediatamente hay una mortandad espiritual eso si el diablo se encarga de traer gente que da miedo porque a ellos si les gusta la gloria humana a dios le gusta sacrificios espirituales un pueblo en santidad en bendición y ese pueblo va a traer las multitudes para la gloria de dios para que hermanos para la gloria de quien para la gloria de dios su vida para quien es para quien trabaja para quien sirve para que te llamó el señor y por eso hermanos si no estamos en obediencia a la voluntad de dios todos nuestros proyectos fracazan porque dios no quiere proyectos humanos quien le enseñó a el quien fue su consejero pero ya dios no lo ha dicho el no habita en temblos hecho por manos humanas sino en cada corazón nosotros si somos responsables de construir la iglesia porque es nuestro deber pero el templo real de dios es su propia vida es nuestras propias vidas en lugar de reunión pues hermanos seguiremos sembrando hasta terminar la labor a su nombre pero por eso el espíritu de dios trabaja redarulle cuando uno quiere hacer esto cuando uno quiere agradarse uno mismo cuando quiere caer en desgracia venga para acá caballero y ahí viene la doctrina donde dios nos advierte para no cometer errores el día de mañana y hermanos después tiene que lamentarnos no hermanos por eso en la primera de pedro capítulo 2 verso 6 en adelante dice por lo cual también contiene la escritura y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyera en el no será avergonzado cual es nuestra responsabilidad sacándonos dios del medio de toda la familia a veces uno dice señor aquí en bogotá hay ocho millones de bogotanos y no hay uno de cristianos pues dios nos escogió en medio de ocho a su nombre es un privilegio es un privilegio porque dios sabe que preparando en su iglesia nos vamos a ganar los ocho millones para él porque nos ha puesto a predicar el evangelio a toda que criatura entonces hermanos pongase de pie y levante esa mano o las patas lo que pueda y dele gracias a Dios que tú eres una piedra escogida y si no hermanos miremos donde estábamos y somos una piedra que son una piedra escogida por lo cual también contiene la escritura y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa y el que en el creyere no será avergonzado que dios toque lo profundo del alma que dios toque lo profundo de tu corazón que salga una palabra de fe pase lo que pase venga lo que venga hay fe en mi corazón soy tuyo Señor las puertas de herades no podrán las puertas del enemigo no me van a desbaratar Señor porque tú me has escogido Padre mi corazón se abre para que lo llene de gloria lo llene de poder lo llene de tu santo espíritu Señor yo no fui escogido para hacer una muestra gratis yo fui escogido para ser sacerdote para ser fiel en la casa de mi Dios sí y Señor nos ha escogido y por eso responda le levanta a tu madre Padre que salga de mis entrañas de lo profundo de mi corazón que yo fui escogido Señor para ser un instrumento en tus manos Señor no para hoy como los camaleones salir con un color y mañana con otro hermano hoy mucha mucha mire una escuchando cantidad en este mundo de predicadores hermano eran una cosa ahora ya son otra hermano y cada día viene de cambio de moda de engaños de mentiras hermano de ilusiones hermanos que tremendo profesando ser sabios se volvieron necios hermano Dios desea formarnos a lo sumo a lo profundo del alma vosotros pues los que creéis en él es preciosa pero los que dice la palabra pero para los que no creen la piedra de los edificadores que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo no desmaye no desmaye no desmaye despiértate ahí está el Espíritu de Dios despertándote no desmaye cuántos hermanos habrán desmayado ya no quiero saber nada ya no quiero volver ya no quiero esto ya no quiero aquello la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor Jesús lleno de gloria lleno de fe lleno de poder cuando se dejó debilitar el maestro nunca se dejó debilitar hermano y él es nuestro maestro jamás seremos debilitados hermano vamos de gloria en gloria vamos de poder en poder vamos de victoria en victoria vamos de triunfo en triunfo oh para nosotros es precioso hermano la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo hasta los demonios se doblegan ante él hermano y delante de él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús de Nazaret es el Señor aleluya la piedra de tropiezo y la roca que hace caer si en el mundo hacíamos lo que se nos daba la gana hermano en el mundo vivíamos lo que queríamos ahora tiene que tomar control el Rey de Reyes y Señor de Señores no es la voluntad humana la que triunfa es la voluntad de Dios sobre la voluntad humana hermano por eso todos los proyectos humanos hermano perecen pero la gloria de Dios permanece que lindo que cada día tú se has edificado en conocimiento, en poder, en sabiduría, en ciencia ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a la cual también fueron destinados llenos de ilusiones llenos de mentiras no hermano es palabra de vida es palabra de gloria es palabra de poder aleluya por eso hermanos acordaos, acordaos, acordaos hermanos esa bendición que Dios te pone al frente hermano en conocimiento, en sabiduría en responsabilidad y en madurez levanta tus manos al cielo hermano porque hoy tiene que romperse esa naturaleza humana para que gobierne la naturaleza espiritual hermano que lindo saber que lo que hemos hecho no es una emoción no es una ilusión Dios lo ha hecho a través de nuestras vidas y Dios quiere trabajar en tu vida como obrero, como siervo que lo que tú hagas no sea para la gloria sino para la gloria de papá Dios suéltate que ahora mismo hermano ofrezca sacrificios en el espíritu hermano digno delante de papá Dios a ver cuánto pueden alabarlo a cuánto fluye la gloria de Dios y cuánto se mueve el poder del Espíritu Santo en esta hora cómo se mueve la gloria de Dios en medio de la iglesia hermano porque es una iglesia espiritual es una iglesia de siervos es un sacerdocio que cada hermano está cumpliendo con amor que cada hermano ha puesto su vida si él la puso como ejemplo nosotros ponemos nuestra vida al servicio de papá Dios cuánto pueden alabarlo hermano y cuánto ven en esta hora que todos los proyectos humanos caen, caen, caen es lo que prevalece en la gloria de papá Dios como piedras vivas hermano despiértate, despiértate, despiértate despiértate en el nombre glorioso de Jesucristo Padre en esta hora en este momento Rey de gloria no voy a hacer un paso más en mi carne sino en el Espíritu no sea mi voluntad sino la tuya hermano si lo mejor que tú puedes hacer es consagrar tu alma consagra tu vida Rey de gloria ponla al servicio de Dios hermano ahora mismo y verás la gloria de Dios y verás la gloria de Dios y verás hermano los cielos abiertos que papá Dios está diciendo este es mi Hijo amado en el tengo complacencia gracias a todo poderoso gracias Rey de gloria todos, todos, todos hermanos tenemos un compromiso una visión del reino llamados a servirle para destruir las obras del diablo para destruir las obras del enemigo por eso caen los géneros caen las legiones caen la potestad en el nombre de Jesucristo de Nazaret Padre glorificate con tu poder glorificate con tu espíritu Padre glorIFICATE para tu gloria desciende fuego del cielo en esta hora se petrifica la obra del enemigo en esta hora se quebrantan los yugos del diablo se rompen las ligaduras Padre llena de gloria 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 llena de poder llena de poder llena de poder llena de poder alaba a los hermanos toda ligadura toda atadura hermanos hay poder solamente hermano piensa que en la carne es una vergüenza pero en el espíritu eres una poderosa bendición deja hermano que sobreabunde la misma gloria de papá Dios deja que sobreabunde el poder de Dios en tu vida en esta hora padre glorificate con tu poder, padre glorificate con tu espíritu, padre glorificate, glorificate glorificate, ese ministerio te hace responsable para que el nombre que sobre todo nombre hermano sea glorificado a través de tu vida entregate hoy hermano sin ninguna condición, entregate hermano al rey de reyes entregate al señor de los señores unge de padre llénale de gloria, llénala llénala, llénala, llénala de tu poder, levanta tu mano al cielo, todo lleno de gloria todo lleno del poder del Espíritu Santo, todo lleno de la gloria como sacrificio vivo Santo, agradable al rey de gloria como sacrificio vivo cuantos pueden alabarle cuantos dicen Señor es tu obra eres tu Señor no soy carnal sino espiritual padre no soy carnal sino espiritual en Cristo Jesús Señor nuestro gracias poder de Dios gracias rey de gloria alábalo hermano para que sea lleno de la gloria de Dios para que sea lleno el que está en el Espíritu oye la voz de Dios hermano y se goza se deleita se goza se goza se deleita fuego de Dios desciende ahora mismo padre gloríficate con tu poder gloríficate con tu Santo Espíritu padre en esta hora derribamos padre atamos todo fruto de la carne en el nombre de Jesús de Nazaret gracias poderoso gracias rey de gloria gracias divino salvador tú eres casa de Dios viviente alábalo con toda libertad ahí Dios tiene tesoro de gloria ahí lo que Dios tiene son riquezas de bendición ahí lo que Dios tiene ministerio para tu vida como un real sacerdocio santo vivo agradable al Dios de la gloria alábalo con todo el alma adóralo con todo el corazón hermano alábalo 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 las puertas del aire no prevalecen hermano se rompe toda ligadura se rompe todo azúcar se rompe toda malicia de los seres se quebra toda maligna espada si señor la riqueza nuestra hermano es espiritual el resto son añadiduras el resto son añadiduras buscad primeramente la gloria de Dios y su justicia y las demás cosas o serán añadidas un género padre un género papá Dios un género Cristo de la gloria un género Cristo de poder llénalo de gloria se rompe todo yugo toda malicia de la tiniebla quebranta tu corazón asincérate con él hermano fuego de Dios desciende un género un género un género padre padre gloríficate en esta hora quema, quema, quema quema todo ceguera quema, quema todo yugo padre quebrántalo en esta hora en el nombre de Jesucristo de Nazaret fuego de Dios desciende hermano lo que Dios edifica no lo puede destruir el enemigo sed edificado como piedra vivas padre libértale ahora mismo libértale padre de todo yugo de toda malicia de toda ligadura de todo conjuro si padre satura en esta hora Espíritu del Dios viviente llena de gloria llena de poder llena de poder llena de poder llena de poder llena de gloria tú eres casa de Dios hermano templo del Espíritu del Dios viviente alábalo adóralo con todo tu corazón alábalo con toda tu fuerza adóralo hermano alábalo se rompe toda ligadura toda ligadura se destruye ahora mismo tú eres casa del Dios viviente te entrega hermano echa fuera toda ligadura reconoce ahora 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 para que mañana no sea demasiado tarde hermano sino que tú reconozcas ahora la misma gloria de Dios el poder de Dios porque Dios te ha escogido como real sacerdocio santo Dios te ha escogido como casa del Dios viviente para que sea el nombre de él glorificado entienda que la riqueza es espiritual en lo demás son añadiduras hermano lo demás son añadiduras que dice el rey de gloria buscad primeramente y esto hermanos es lo que Dios quiere que en cada reunión predomina la gloria de Dios el poder de Dios los ministerios los dones espirituales como piedras vivas hermano que hemos salido de esa roca de gloria de esa roca de poder ahora mismo quebrántate hasta lo sumo hermano quebrántate hasta lo sumo doblegate hasta lo sumo y dile padre yo quiero más de tu gloria yo quiero más de tu poder yo quiero más de tu presencia padre yo quiero más de tu espíritu yo quiero más de tu gloria padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret levante la mano al cielo hay fuego de Dios hermano hay poder de Dios recuerde que tú eres casa de Dios hermano alábalo 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 se derrama la gloria de Dios se derrama el poder de Dios se derrama la gloria de papá Dios desciende espíritu divino desciende espíritu divino desciende padre desciende 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 alábalo alábalo hay lengua de fuego eres casa espiritual tu riqueza son los dones el ministerio el llamado que Dios te ha hecho ahí está la gloria de papá Dios ahí está la gloria de papá Dios ahí está la gloria de papá Dios hasta que sobre 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 y abunde se llenos hermano Levántate, yo tengo hambre del Dios viviente Mi espíritu tiene sed en la gloria de Dios Mi espíritu anhela la gloria de Dios Mi espíritu anhela el poder de Dios Mi espíritu anhela la misma gloria de Dios Gracias Padre, gracias Cristo de poder Cuando pueden alabar al Rey de gloria Fuego de Dios desciende Quebranta toda maldición Quebranta toda ligadura Quebranta todo yugo Se rompen las cadenas Se rompen los yugos Ahora mismo Padre Glorificate con tu poder Glorificate con tu espíritu Padre libértale, libéralo Libéralo, libértalo Padre Libéralo Padre Porque donde mora el espíritu de Dios Hay libertad Dios tiene riqueza de gloria hoy Ministerio se activa Se activa los ministerios Se activa la gloria de Dios Se libre ahora, ahora mismo Ahora mismo En el nombre de Jesús de Nazaret Se libre ahora Fuego de Dios desciende Poder de Dios desciende desciende, desciende desciende desciende, desciende desciende, desciende desciende desciende, desciende desciende, desciende se edificamos como casa del Dios viviente se mueven en su ministerio se está moviendo la gloria de Dios se está moviendo donde la sanidad hecho fuera toda enfermedad hecho fuera todo conjuro hecho fuera todo espíritu inmundo hecho fuera sea en trono dominio envía millones de ángeles en esta administración para explotar toda hechicería para romper todo el yugo para derribar toda malicia de los ejes, Padre glorificate con tu poder, Padre glorificate con tu espíritu, Padre glorificate 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 recibe sanción de gloria hermano, ahora mismo libértalo, libera, libera, libera libéralo Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ser libre libre, libre, libre en el nombre de Jesús ahora mismo Padre por tu palabra libértale Padre libéralo Padre, libértalo de toda maldición en esta hora de toda maldición en el nombre de Jesucristo de Nazaret hacemos pedazos de los héroes del diablo hacemos pedazos de toda hechicería hacemos pedazos de todo entierro demoníaco hacemos pedazos Padre toda ligadura, en el nombre de Jesucristo, quema toda venda mágica Padre, quebranta toda venda mágica Papá quema toda venda mágica 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 quema toda venda, fuego de Dios te sientes, activa esos ministerios activa esos dones espirituales activa los, activa los activa los, activa los activa los activa los, activa los activa los, activa los activa los, activa los como piedras vivas padre, como real sacerdote o santo, como pueblo adquirido por papá Dios, derrama tu gloria padre, unge los poderes de Dios, unge los cristos de la gloria, desciende sobre ellos padre, unge los cristos de poderes, unge los padres amados, señor se derriba sean tronos, sean dominios sean potestades caen ahora mismo, por tu palabra padre, se explota todo yugo, toda pereza espiritual, toda ceguera espiritual quema el espíritu de Dios en esta hora quebrántale 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 en esta hora rompe esas cadenas del infierno, rompe los padres esa pereza padre esa ceguera espiritual todo espíritu de apostasía se quema ahora mismo todo espíritu inmundo de apostasía se quebrante en esta hora tócale padre sana los señores se va toda maldición se va toda maldición se destruyen los yugos del enemigo se quiebra la maldición espada se corta la lanza padre se corta sale ahí ahora mismo padre gloríficate con tu poder gloríficate con tu gloria levanta las manos al cielo alábalo con toda libertad hermano sed piedras vivas hermano fuera todo sueño espiritual fuera 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 todo sueño espiritual fuera todo sueño espiritual fuera toda ceguera del diablo fuera toda ceguera de la tiniebla fuera ahora mismo padre por tu palabra mi rey para tu gloria 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 en el nombre de jesús Cristo de las aves gracias padre en la gloria alábalo con toda libertad que le impide alabar al rey de gloria adóralo hermano sed piedras vivas 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 edificadas real sacerdote o santo pueblo adquirido por el dios de la gloria 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 alábalo con toda el alma alábalo con toda la fuerza adóralo adóralo Adóralo, alábale, sea lleno de la gloria de Dios, Padre gloríficate con tu poder, Padre gloríficate con tu gloria, ser edificado como nación santa, como pueblo santo, adquirido para la gloria de papá Dios, adquirido para la gloria de papá Dios, adquirido para la gloria de papá Dios. Echamos fuera, fuera toda maldición, fuera toda maldición, fuera toda maldición, levanta esas manos, levántalas, levántalas, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre gloríficate con tu poder, Padre se derriba la potestad, caen los géneros, caen las maldiciones, Padre quema toda ceguera, Espíritu de Dios, quema toda ceguera, Miguel Cabrera, quema toda ceguera, toda venda espiritual, que cada hermano reconozca que eres un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Padre gloríficate con tu poder, gloríficate con tu espíritu, gloríficate con tu gloria, gloríficate con tu poder, gloríficate con tu poder, gloríficate, Padre, gloríficate, Padre, avance Espíritu Divino, se desarraiga toda maldición de los aires, Padre. Estamos fuera todo espíritu de enfermedad, fuera toda enfermedad, fuera toda dolencia, fuera toda ruina, fuera toda malicia, fuera toda ceguera, Padre, se derriban los planes de la tiniebla, se derriban los planes del diablo, se derriban los planes del enemigo, se derriban, se derriban, se derriban, se derriban, las puertas de la de no prevalecerán, las puertas de la de no prevalecerán. Echamos fuera de toda maldición Echamos fuera, fuera Todo espíritu inmundo Echamos fuera todo complot de demonios Echamos fuera todo lo que está represado Caen géneros, caen legiones Caen potestades del diablo En el nombre de Jesucristo de Nazaret En el nombre de Jesucristo de Nazaret Gracias Padre Gracias Cristo de la gloria Gracias Cristo de poder Gracias Padre amado Gracias Rey de gloria Alábalo con toda libertad hermano A ver donde está ese gozo del pueblo de Dios Donde está ese gozo del pueblo de Dios Únguela Padre Únguela, únguela Llénala Padre Llénala, llénala más Más de tu gloria Más de tu poder Más de tu presencia Más de tu espíritu Llénale, llénale, llénale Llénala, llénala Ahora mismo Padre Ahora mismo Recibe ese bautismo del Espíritu Santo Recibe ese fuego de Dios Recibe, 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 recibe Alábalo hermano Ahí está el fuego del Espíritu Divino Padre active esos ministerios Active esos dones espirituales Padre Se corta toda malicia en los aires Se corta toda ceguera del enemigo Se quebrantan los yugos ahora mismo Como pueblo de Dios Como pueblo de Dios Alábalo con todo el alma Alábalo con toda tu fuerza Adóralo con todo tu corazón Sed edificados Como casa de Dios A su nombre Tú no eres carnal Sino espiritual Adora al Rey de gloria Alábalo hermano Corren ríos de gloria Ríos de gloria Ríos de poder Ríos de gracia De vuestro interior Correrán ríos de agua de vida De vuestro interior Correrán ríos de gloria En el nombre de Jesucristo de Nazaret Gracias a todo poderoso Se revientan las cadenas Padre Se revientan las cadenas De la religiosidad Que lo generosa ahora mismo Fuego de Dios Desciende en esta hora de gloria Desciende, desciende Desciende, desciende Desciende La gloria de Jehová Desciende El poder del Altísimo Desciende La gloria de Dios Si Padre Estamos en el tiempo De edificación Tiempo de poder Tiempo de gloria Tiempo de ministerios activos Activa los ministerios Activa los dones espirituales Activa el pueblo Padre Actívalo en esta hora En el nombre de Jesucristo de Nazaret Gracias a todo poderoso Gracias a todo poderoso Gracias a todo poderoso A su nombre Levanta tus manos al cielo El Señor nos llamó Fue a ser edificados Con un ministerio fructífero Una vida llena de bendición Amén Buscar primeramente ¿Qué? Pero Despiértate hermano Ser sobrio Ser sobrio Porque el día Que Dios te llame ¿Qué cuentas vas a dar? Es delicado hermano Cuando Dios nos va a pedir cuenta ¿Dónde está tu ministerio? ¿Cuál fue el ministerio que dice? Señor a mí no me dijeron A mí no me llamaron A mí no hermano Es que el llamado viene de arriba La buena voluntad está en nosotros La sinceridad La negación Nuestros deberes Levanta tus manos al cielo Pero adóralo hermano Suéltate Alza tu voz como trompeta Que sea el Espíritu de Dios Dirigiendo esta oración en tu vida hermano Sea el Espíritu de Dios Tomando el condolento alma En tu vida En tu espíritu hermano Alábalo con todo el alma Alábalo con todas las fuerzas Adóralo con todo tu corazón hermano Como casa de Dios Como un siervo de Dios Lleno de gloria Con un ministerio hermano De abnegación De fidelidad Un ministerio lleno de frutos Para la gloria de Dios Un ministerio lleno de frutos Para la gloria de Dios Un ministerio lleno de frutos Para la gloria de Dios Un ministerio lleno de frutos Para la gloria de Dios Si hermano Dios te va a pedir cuenta Donde están los frutos Pero Dios te ha dicho Búscame porque el que busca Haya Sea sobrio Sea sobrio Ofrende tu vida Para que el Señor te use Y hermanos Se vean los resultados En una vida plena Llena de gloria Llena de poder Llena de bendición En el nombre de Jesucristo De Nazaret Padre glorificate Con tu poder Padre glorificate Con tu espíritu Padre glorificate Para tu gloria Padre glorificate 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 Espíritu del Dios Glorificate Glorificate A ver donde están Esos hombres Agnegados A ver donde están Esos mujeres Agnegadas Que entienden Que es un ministerio Que Dios te ha dado Que Dios te ha llamado Y que tu cada día Está mejor Que cada día Amas Sirves Honras a Dios Con todo el corazón Con todo el alma Con todas las fuerzas Hermano Que cada día Ves cosas nuevas En ese ministerio Que cada día Te gozas Bajo la presencia Del Dios viviente Que cada día Le honra Poniendo su vida Al servicio de Él Poniendo su vida Como un sacrificio vivo Delante de Él Para que su nombre Sea glorificado Para que su nombre Sea exaltado Alábalo Con toda libertad Hermano Adóralo Adóralo Porque Dios Edifica No a los disjuntos Sino a aquel que lo anhela Aquel que lo desea Aquel que lo quiere Aquel que lo proclama Aquel que somete A hacer la voluntad De papá Dios Alábalo 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 Hermano Echa afuera Tua tristeza Echa afuera Tua desopresión Hermano Echa afuera Ahora mismo En el nombre De Jesucristo De la sabed Porque hay que iré a Dios Porque hay que ir a Dios con todo el alma, hay que honrarlo con todo el corazón, hay que honrarlo con toda la fuerza, hay que honrarlo con todo el alma, en el nombre glorioso de Jesucristo, Padre te damos toda la honra a su nombre. Cuando tú tienes un ministerio a dar frutos, a usted nunca lo engañará nadie, usted es un trabajador, usted es un obrero, pero cuando quiere uno que las cosas se agarran y aparezcan, no hermano, y si no el Señor Jesús no hubiera necesitado nacer en el diente de la Virgen María, no hubiera necesitado nacer en un percibio, para que hermano, el hijo del Dios viviente, pero él se despojó, y yo creo hermano, que si en esta semana, en esta campaña de oración de ayuno, no empiece uno a despojarse del yo personal, de la parte humana, hermanos, a su tiempo, la estrompada es terrible, hermano, el caos es tremendo, porque no sé cuántos años duraría persiguiendo a Danieva el diablo, no sé cuantos, pero él estaba preparado, y cuando uno tiene la mente demasiado grande y no la de Cristo, el enemigo con cualquier cosa lo vislumbra, basta de decirle a Eva, serás como Dios, no es del que quiere ni el que corre, sino de que va, que tiene misericordia, y si llegamos ahorita a la reunión, nos vamos, y a usted se le olvidó el compromiso, la comunión, el servicio, la negación, y entra otra vez a su mismo estado en que se encontraba, y cuántos años llevan eso, hermanos, por eso Dios dice, piedras vivas, vivas, hermanos cambiados, renovados, por el poder de Dios, para desempeñar, un ministerio digno, un sacerdocio santo, amén, y Dios dice, que él es espíritu, y lo que le adoramos, que, vosotros también, como piedras vivas, sedes picados, como casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, este es un tiempo muy delicado, hermano, despiértate a los sumos, y si no, quedaste como un religioso, y yo soy libre de la sangre cualquiera, porque tengo que decirle, hermano, a servirle a papá Dios, que logré esto que hice aquello, sí, pero no hizo la voluntad de papá Dios, y hermanos, cada día necesitamos mucho, más de él, más que nunca, en este tiempo, mi hermano, en este tiempo, están predicando un evangelio barato, pero barato, de baratijas, y son cosas humanas, y palabras humanas, y temores humanos, en la cual no hay fruto, no hay nada, simplemente pura espuma, y la espuma, se forma desde la inmundicia, el agua cuando es clara, corre nítida, pero cuando uno ve, ahí nomás, en el salto de Tequendama, el río Bogotá, es una espuma de metros, las mujeres cuando, lavan la ropa, y les quedó limpia, porque el agua sale, ¿qué? y cuando sale el agua, con espuma, ¿qué tiene? jabón y mugre, ¿sí o no? y así es, eso yo lo aprendí, cuando me tocó lavar la ropa, en el monte, échale el agua y jabón, y ya cuando salía la pura huella, ya está limpia, cuando salía el agua y jabón, todavía hay que echarle más, ¿cómo será la vida cristiana? siéntese, por favor, es una semana de gloria, de crecimiento, como piedras, vivas, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, espirituales, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, cuando estamos a fin de año, es cuando, cuando un corredor, está al final de la carrera, ¿qué tiene que hacer? en inglés se llama un spring, quiere decir que, que se esfuerza más, por llegar de primeras, vamos a terminar un año, en victoria, porque yo les garantizo, como si mi nombre fuera David Gómez, que el próximo año, Dios hará maravillas entre nosotros, mire, se lo aseguro hermano, porque sé que me toca quedarme aquí, hasta que Cristo venga, con ustedes, es que no trato de hacer, decirles mentiras, trato de hacer un trabajo bien hecho, yo estoy haciendo mi carrera en esta iglesia, y tengo que hacerla bien hecha, así que por favor, desde esta semana, empezamos una carrera, y vamos a terminar con gozo, porque vamos a empezar un nuevo año, mejor que el que terminamos, y si lo terminamos bien, el otro será mejor, por eso hay que terminar bien la carrera, hay que terminar bien este año, porque el otro, será mejor, que lo que terminamos este, listos, póngase en pie, todos los bautizados, conforme a las sagradas escrituras, y vamos a tener el privilegio, de participar de la santa cena del Señor, los que quieran hermanos, seguir dando para el cemento, aquí estamos, los que quieran decir pastor, para la varilla, yo pongo cinco mil, diez mil, esta semana seguimos trabajando aquí, usted lo puede hacer, venga mientras repartimos, la santa cena, y tu fidelidad, es grande, y tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad, y tu fidelidad, y tu fidelidad, es grande, y tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad, y tu fidelidad, es grande, tu fidelidad, tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Tan es como tú, bendito Dios, tan es tu fidelidad. Y dice la palabra de fe en la primera carta a los Corintios, capítulo número 11, versículo número 23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mire hermano, el bautismo es la señal del compromiso cristiano con Cristo. La pregunta que me hacen en las clases de bautismo son, pastor, necesito para ir al cielo ser bautizado o no. Usted no necesita para ir al cielo ser bautizado. Pero si quiere ser la esposa del cordero, si necesita el bautismo. Para ir al cielo se necesita estar en santidad. Pero para ser la esposa del cordero se necesita tener compromiso en la tierra. Porque sin compromiso no hay matrimonio. Quiere decir, pastor, que yo voy al cielo. Si, y entonces que voy a ir a hacer al cielo. La Biblia dice a servir de día y de noche. Por toda la eternidad. Pero no te sentarás a la mesa jamás. Porque solo la esposa le es dado. Que se siente a la mesa con el cordero. Así que hermanos, por eso dice la Biblia, el que se bautiza, ese será salvo. Pero no solamente salvo, sino será la esposa del cordero. Así como uno, uno antes de casarse se compromete. La Biblia dice que nuestro compromiso es con Cristo. Y Él nos prometió que allá arriba celebraremos algo que se llama las bodas del cordero. Usted hoy tiene un compromiso. Usted le pertenece a Cristo Jesús. Y Él en esta tierra y en el cielo velará por ti. No solamente somos hijos de Dios. Hoy somos propiedad de Cristo Jesús. Así que participemos de este pan. Amén. Y así mismo tomó también la copa. Después de haber cenado diciendo. Esta copa es un opacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Cristianos. Hasta que Cristo venga. Por eso hermano bautícese. Si no se ha bautizado. Hágalo. Próximo domingo tenemos bautismos. Las clases son martes, miércoles y jueves a las seis de la tarde. No hay nada mejor que saber que yo soy propiedad de Cristo. Porque el que está en Cristo, Satanás no lo puede tocar. Participemos. Cristianos, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, señores. Aleluya. Ahora saluda el que tiene a su lado. Ya sabe que en esta iglesia, ¿cómo es? Si es su esposa, dele un beso. Si no lo es, no le dé nada. Si le pide el teléfono, también ya sabe qué hacer. Llame a un ujier. Y capturamos al sinvergüenza. Nos vamos bendecidos. Empezamos la recta final. Vamos a terminar un año lleno de la gloria de Dios. Levante, llámano al cielo, que Dios lo sorprenda esta semana, lo bendiga esta semana. Dígale al que está a su lado que las cosas se le den esta semana. Bueno, levante, llámano al cielo. Padre, declaramos, oh Dios, una semana de bendición, una semana de milagros, una semana de prodigios. Donde las cosas se van a dar, donde tú vas a bendecir, donde las puertas que estaban cerradas se van a abrir, donde lo que estaba torcido se va a enderezar. Donde vamos a ver, Señor, la gloria tuya, el poder tuyo, la gracia tuya, la bendición tuya. A ver, declárelo, declárelo, diga al Padre. Será una semana de bendición, será una semana de victoria, será una semana de provisión, una semana grande. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos semana bendecida, semana de victoria, semana de poder, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén, aleluya. ¿Semana de qué? Semana de bendición, gracias. Dios los bendiga. Centro Misionero Betesda, Iglesia del Millón de Almas. Nuestra programación. De lunes a sábados, ayunos de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Martes, Doctrina Bíblica, 6 y 30 de la tarde. Miércoles, Guerra Espiritual, 6 y 30 de la tarde. Jueves de Restauración, 6 y 30 de la tarde. Viernes, Vigilia de Poder, 9 y 30 de la noche. Sábado, culto de jóvenes, 3 de la tarde. Domingos, 9 de la mañana y 1 de la tarde. Dos poderosos cultos de sanidad y milagros. Para el que cree, todo le es posible.